Tenemos un saca, y es que Raquel Boyo se ha pronunciado He encontrado una cosa que se ha estado viralizando mucho Se han estado viralizando mucho por Twitter sobre todo, ¿vale? Y me he estado informando Y he estado, bueno, más que informándome porque no he podido informarme más Pero porque no he encontrado nada, ¿vale? No sé si alguien me puede ayudar, ¿vale? Os voy a leer lo único que he encontrado, ¿vale? Lo único que he encontrado Pues claro, a mí siempre cuando voy a hablar de un tema así Estoy hablando de una sentencia, en este caso una sentencia Según Bertelle, condenatoria para Antonio David, ¿vale? Por injurias contra Fidel en Tómbola, ¿vale? Muchos recordaréis este clip, porque claro, lo que me llama la atención Lo que me llama la atención es que Lo que me llama la atención es no encontrar más sobre esto ¿Vale? A mí me gustaría Porque esta es una primera instancia El juzgado de lo penal número tal, ¿vale? Pero claro, a mí me gustaría conocer el resto de instancias Si se recurrió o no, ¿vale? Ustedes recordaréis un famoso clip Que pusieron en la primera temporada de la docuserie En la primera docuserie, ¿no? Hubo un clip que pusieron de Antonio David diciendo algo así Como que Antonio David habría que... No, como que a Fidel Había que investigarlo por el tema de drogas, ¿no? O sea, dice por tráfico de drogas Espérate, a ver si están aquí las palabras literales Dice, Antonio David en Tómbola Pidió que se investigara al compañero de su exmujer Rocío Carrasco Por narcotráfico Y señala Bien en Tómbola o en otro programa de similar audiencia Ah, no, que se tenía que leer el fallo Pero es que no he encontrado nada de este fallo Javi, te muerdes igual que la Amber Totalmente Tengo... Me estoy poniendo aquí el labio morado Qué bien te sentaron tus arreglitos Es que no encuentro más O sea, ni encuentro el programa donde se leyera este fallo Ni encuentro el programa donde se leyera este fallo Ni encuentro si hubo... Si hubo... Recursos Pero bueno, aquí tenemos una noticia En la que te dice que la sentencia obliga al colaborador de Crónicas Marcianas A pagar una multa de 3.600 euros Y una indemnización de 28.800 Más intereses legales al VIAC Por acusarle de tráfico de drogas Pero ya os digo, ¿eh? Me gustaría encontrar más sobre esto Pero no a mí ¿A dónde tienen que dar? Te admiro Eres mi youtuber favorito Carisma en cada enamorada Un beso, Omega Muchísimas gracias O sea, es que... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Condenaron a Antonio David a Calnal No Sí, claro Pero ¿sabéis qué es lo que me... Lo que me mosquea un poco de esta... De esta condena? Lo que me mosquea un poco es que en el documental En la primera temporada No lo usaran O sea, tendría lógica Que Rocío Carrasco en el documental Con lo que a ella le gusta Al VIAC Al VIAC Ponen la noticia Con lo que a ella le gusta Hacerse mucho eco, ¿no? De las demandas que gana, ¿no? Coño, para una que le gana a Antonio David ¿Cómo es que en el documental Ponen el clip Pero no lo dicen? Eso fue en la revista Dígame con el abogado Menéndez No, 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 no En la revista sacan el famoso titular ¿Vale? A ver, mira Voy a buscarlo Y además esto lo vamos a encontrar aquí rapidísimo Mira, aquí lo tenemos Dice la revista Fidel al VIAC ¿Mafioso? Había otro, había otro Mira, aquí está la portada esta Emiroteca del Buiter otra vez Mira En el número de la revista Dígame de febrero del 2001 Don Antonio David Flores Inicia una serie de acusaciones públicas Contra don Fidel al VIAC ¿Vale? La revista Dígame propiedad del abogado Don Emilio Rodríguez Menéndez Inició a partir de su número de febrero de 2001 Un serial de investigaciones Realizadas por Antonio David En marido de Rocío Carrasco Sobre el nuevo novio de su exesposa Al que pretendía Vincular a Fidel Con mafia Y con narcotráfico Y el clici que lo ponen En la docu-serie Quizá lo recurrió Y lo ganó Pues eso es lo que me extraña Clara O sea, ¿cómo es que en el documental No sacan esta condena? Oye Que Fidel le ganó Una condena a Antonio David A ver, es muy antigua Tampoco es como que se haya vuelto a repetir Mira, el 26 del 9 del 2001 Antonio David concede una entrevista En Tómbola En el que solicita Una investigación contra Fidel Albiac Por tráfico de droga Y prostitución Y ahora el 16 del 1 del 2002 Antonio David Flores Participa en el programa Crónicas Marcianas En Telecinco Donde es colaborador habitual Y reitera su petición De que el señor Albiac Debe ser investigado Por si es narcotraficante O proxeneta Otros tertulianos Como el señor Coto Matamoro Le reprochan Estar acusando sin prueba Si no lo sacan Es porque perdió Fidel Seguro A ver si vemos algo más Es que había otra portada Me suena que había otra portada Así como de color gris Pero si no aparece aquí Me estaré equivocando Si no aparece aquí Me estaré equivocando Y voy a tener cuidado Porque En esta revista Había portadas chungas Fíjate tú la portada ¿Tú te crees que esto es una portada? ¿La estáis viendo aquí en pequeño? No lo puedo ampliar ¿Estáis viendo la portada? ¿Estáis viendo la portada? Sí, os reís Pero es una burrada Es una burrada ¿Te estarás liando Con lo de Belén Esteban? No Simplemente no es que me esté liando Simplemente es que No hay más información Es que no hay más información Sobre esto ¿Vale? O sea, lo único que hay es Que condenaron a 3.000 euros Antonio David Según Vertele Pero luego no tenemos O sea, es que me extraña muchísimo Porque De verdad, ¿eh? Si encuentro más información Hago otro vídeo Por supuestísimo, ¿eh? Pero Me extraña Me extraña Si la ganó, la ganó O sea, porque Antonio David Si dijo eso Hostia, madre mía ¿Me entiendes? Pero si la ganó, la ganó No lo vamos a pintar de colores Pero lo que me extraña es que Lo que me extraña es que En la docuserie Pongan el clip de Antonio David Diciendo eso en tómbola Pero no lo Pero no pongan la condena Oye, que Que Antonio David fue condenado ¿Sabes? No sé qué opinaréis ustedes Sobre esto Pero si encontráis algo Si encontráis la sentencia Si encontráis clips O lo que sea Mandármelo, por fi Mandármelo, por fi ¿Qué dice mi güito? Que me ha mandado un super chat Espérate, vamos a ver ¿Qué dice? Dice Rodríguez Menéndez Acusando de mafioso Ja, ja, ja Bueno La vida Antonio David tuvo la mala suerte De que Rodríguez Menéndez Se le cruzara en la vida Y además Que lo abdujera No era No era la mejor compañía A lo mejor Si una peseta diera cada español Pero no a mí A donde tienen que dar Rodríguez Menéndez Acusando de mafioso Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa ord你有 even a 20 ojos Delirio Un posición justo Yína Y Escríbete Besmillimeter Ê Me Quar Ch 7 Y Und esos